Por lo que se entendía en la previa, se esperaban más personas, las que participaron esta mañana de una marcha que volvió a reclamar por mejores salarios para los médicos correntinos, con fundamentalmente preponderancia de aquellos médicos que ya se habían protestado que tenían que ver con el hospital Vidal y con todo lo que se fue justamente escuchando de ese grupo de médicos que incluso tenían el apoyo del director del nosocomio. Vamos a escuchar a la voz, la referente de los que hoy estaban allí también reclamando esta mañana, manifestación que cruzó parte de las calles del microcentro, elevando justamente su reclamo. Nosotros habíamos hablado con el ministro, habíamos entregado una nota donde él se comprometió amablemente a hablar con el gobernador y gestionar nuestras necesidades que ya fueron planteadas en reiterada reuniones. No tuvimos noticias, es decir, las noticias que tuvimos no fueron favorables y nosotros creemos que tenemos que seguir con el reclamo que a todas luces es justo. Y bueno, vamos a marchar para ver si podemos entregar una nota directamente al gobernador pidiendo salarios dignos para el sector salud. ¿Hasta el momento la situación en que les tocó vivir no ha mejorado? No, los anuncios que se hicieron fueron aumento de la guardia, que a todas luces lo único que hace es resolver la urgencia en salud. Los hospitales no funcionan con las guardias, los hospitales funcionan con todos los médicos del plantel, por lo tanto consideramos que esta es una medida coyuntural que no resuelve el problema de fondo. Y a todas luces es esto, resolver la urgencia salarial pagando guardias, que yo creo que está bien que se paguen porque los chicos trabajan mucho, es muy duro el trabajo en la maternidad y en todos los hospitales en general. Usted sabe que el interior no está funcionando, nosotros estamos recibiendo cada vez más casos complicados y somos nosotros los que nos tenemos que encargar de resolver estos problemas. Entonces, bueno, la salud está en situación de alerta y en grave estado. ¿En el momento de no tener una respuesta favorable por parte del ministerio o de casa del gobierno se pueden intensificar las medidas? Sí, se pueden intensificar. De hecho, ustedes saben que ya hemos estado resolviendo con el gremio volver a la lucha, digamos. Creemos que somos responsables de esto porque no hemos reclamado en ocho años y nuestra patronal tampoco se ha acordado de nosotros. Parece ser que tenemos que reclamar porque si no, no hay nada, digamos. Si no, no se acuerdan de que la salud no es solamente para propaganda de gobierno, no es solamente para propaganda en fecha electoral. La salud es uno de los pilares de cualquier país, de cualquier provincia. ¿Se van a seguir manteniendo la asamblea? Estamos en asamblea permanente todos los hospitales. En la última reunión de Asprosac hubo gente de Paso de los Libres, de Curuzú y de otros hospitales del interior que también están en la acuciante situación que nos toca a nosotros hoy salir como punta de lanza. ¡Gracias!